Buenas tardes, yo tengo el título de ser el marido de la presidenta de Adarza y que vamos a cumplir 50 años de cásado y ya de novio veníamos a esta zona a visitar Cuesta Blanca, a visitar Malusumaca, a visitar toda esta zona así que realmente amamos esta zona y la conocimos cuando era aldea mi reflexión para esta audiencia es solamente de sentido común en la comuna de Cuesta Blanca, en momentos en que se estudiaba un ordenamiento territorial para la zona hace unos años, se sugirió buscar con mucho acierto recuperar las características naturales de la zona y preservar el rol de nuestros suelos, reemplazando de a poco las especies arbóreas exóticas por especies nativas en su momento teníamos muchas, en la propiedad teníamos muchísimos árboles que no eran nativos exóticos, pinos, de todo tipo, pero que no eran exóticos la diferencia del comportamiento de cada una de ellas es conocida las exóticas viven del agua del sustrato y las nativas de la humedad ambiente y con ello todas las distintas modificaciones que este comportamiento genera en la misma región o podría ser en cualquier región se buscaba recuperar la calidad ambiental a partir del recupero de las especies propias del lugar para garantizar a futuro una verdadera calidad de vida en coherencia con la sociedad con esta acción sugerida se completa lo existente y se aporta por encima de lo existente tenemos un bosque nativo, reserva natural recreativa de Valle del Cóndor existente en sus condiciones óptimas y por ende y sentido común jamás se debería pensar en alterarlo sino por el contrario garantizar el ordenamiento territorial sin tirar por tierra lo que tenemos en mano sí, preservándolo por lo que esencialmente es un riesgo no sé no sé quiénes hacen el estudio de impacto ambiental que aún cuando reconocen el estado óptimo de las especies de este bosque de reserva natural recreativa invalidan varios otros aspectos dando lugar a su invasión, deterioro y o destrucción ¿por qué? convengamos que cuando las máquinas entran a un terreno a hacer movimiento de suelo arrasan con todo en este espacio, zona de reserva natural recreativa Valle del Cóndor no nos podemos otorgar el derecho de ignorar que cualquier intervención en el bosque nativo va a alterar el ecosistema y con ello todas las condiciones necesarias que hacen el cauce del río San Antonio todas nuestras acciones deben completar y perfeccionar no retrotraer no aportar teóricamente ciertas acciones y destruir lo que tenemos en mano señores funcionarios por lo expuesto considero necesaria la desaprobación y la revocación del estudio de impacto ambiental y por ende la inconveniencia del proyecto de Gran Dorado y cualquier otro que se pretenda ¡ Freeman! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!